Antonio Contreras fue herido a machetazos en el sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís y se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul. Este martes, Leudis Abiel admite fue quien agredió a Contreras, asegurando lo hizo por venganza. Danielito de Tonerico y yo lo corté de Tonerio anoche, a Antonio fue a él que lo cortó, fui yo, desde el otro pago. Antonio, tú sabes a Antonio que él te cortó a ti, pero le manda eso a Antonio. ¿Por qué tú lo cortaste? ¿Por qué? Por venganza. ¿Por venganza entonces? Una cosa que me cortaron. ¿Qué fue lo que pasó? En el punto de la mina va a poner un cachazo, Brian, porque va a dar mi mano. Brian, que de verdad te quiero. Pero no sabes que de verdad te no quiero. ¿Ustedes se encontraron en un punto de droga? Sí. ¿Y qué pasó entre ustedes primero? Yo soy de la gente falta, de muertos y llevo, y de cargos personales. Ok. ¿Pero qué pasa? Yo soy fiel a la gente mía. Vesticos tengamos aquí, yo tengo una motina por eso. Vesticos en mi mano, en un sitio que me matan. Ya. Y llega. Entonces, a quien tú heriste la cabeza, ¿tú me dices que fue por venganza? ¿Qué lo hiciste? Sí, una puñalada me dio la espalda. ¿El pintor te herió a ti primero? No, el pintor lo con un collar, rosado con negro, rosado con blanco, azul con negro. Yo no me había elegido. ¿Pero tú también lo heriste, el pintor? Le di cuatro recetas. ¿Dónde? En los brazos, en dos partes, en la cabeza, en dos partes. ¿No te arrepientes de haberlo hecho? ¿No te arrepientes de haberlo hecho? No tengo motivo de arrepentirme, porque no lo amamos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¿No te arrepientes de haberlo hecho? ¿No te arrepientes de haberlo hecho? No. ¿Y no te arrepientes de haberlo hecho? Gracias por ver el video.